Hola familia, ¿cómo estamos familia de Cali? Me imagino que tremendamente increíble. Bueno familia, este vídeo es para todas aquellas personas que mañana van a estar en la formación, aquellas personas que tienen acceso y déjame decirte algo. Antes de nada la verdad que felicitar, bien, me siento muy agradecido, con mucha gratitud hacia personas como David Domínguez, como Jainiz, como Natalia, como Luis Fer, como Javier, como también pues en este caso Yamit, bien, y la verdad que me siento muy pero que muy agradecido y felicitaros por el gran trabajo que estáis haciendo todos, estáis haciendo un trabajo tremendamente increíble. Pero quiero compartir algo, señores, en esta industria llevo cerca de 7 años de experiencia he invertido, te puedo decir de que he invertido miles y miles de dólares en educación financiera, es más, en los últimos 12 meses fácilmente habré invertido arriba de 20 a 40 mil dólares en educación financiera y te quiero compartir algo, el conocimiento que voy a estar compartiendo mañana, bien, el conocimiento que voy a compartir va a interrumpir la mente de aquella persona que esté lista para pasar al siguiente nivel. ¿Qué es lo que vamos a hablar mañana en la formación? Mira chicos, vente por aquí, lo que vamos a hablar es de esto, ¿no? Fijarse la cantidad de libros que hay aquí y todos son libros, como puedes ver, bien, de cómo crear líderes, de cómo prospectar, de cómo realmente hacer este negocio en grande, como puedes estar viendo, bien, todos son libros, 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 libros de liderazgo, fíjate este libro, ¿no? Los ciclos de la multiplicación en Ego Marketing y te va a enseñar un plan, un plan de 30 días donde cualquier persona 100% es más, haz una apuesta, bien, con aquella persona que esté dispuesta en que en 30 días cualquier persona que realmente mañana esté en la formación siguiendo los pasos, paso a paso en 30 días va a estar arriba del platino, del platino 600 y haciendo dinero en trading, cobrando total en sus primeros 30 días arriba de 1.000 dólares. Asegúrate de poder estar allí, bien, en los últimos 30 días he podido ayudar a más de 3 personas en una semana y media en cada persona en llevarla a Platino 1000. Justamente en la ciudad de Valencia, ahora estoy aquí en Bogotá, donde en Bogotá el día de hoy vamos a armar algo, pero algo sumamente poderoso, señores. En apenas 24 horas ya tenemos como 15 a 30 personas para registrar, si en Guatemala en apenas 3 días hicimos como 30 y pico registros. Y había un equipo pequeño, pero señores, Cali, Cali está en el momento, Cali está en el mejor momento porque lo que va a pasar este fin de semana en Cali va a ser, te digo de verdad, que va a ser un antes y un después. Vamos a aprender esa oera, pero vamos a sacarla del estadio. Entonces, señores, mañana en la formación de la tarde asegúrate de poder estar bien con todo tu equipo porque el conocimiento que se va a estar compartiendo es mucha información, de mucho valor, te voy a compartir pues cómo hacer el negocio de la forma más simple, más rápida, más duplicable, pero que más resultados va a tener. Espero mañana verte y nos vemos. Chao, familia. Adiós.